Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento Descubriendo todo lo que llevas dentro Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Es como un juego Que me divierte Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Todo es importante Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Solo yo mismo puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre, niña Para siempre